Ya se los dije la semana pasada. Quiero que demuestren con el cuerpo todas las emociones que vienen de adentro. Quiero que utilicen todo lo que tienen, hasta el último cadelio. ¿Para mí? ¿Qué es una divinanza? Para Violeta. Te lo manda, León. El amor, por ejemplo, lo traen desde el corazón. La envidia desde las tripas. Derecha. Hola. ¿Lista para matemática? No, no. Lo único que me faltaba, Angie. ¿Qué pasó? León me invitó a salir. Buenísimo, a una cita. Problemas. Sí, Ramay, yo problema. No, no entiendo cuál es el problema de salir con un chico. Ni lo sueñes. Ay, papá. No, y mucho menos con ese chico Tomás. Ah, no lo puedo creer. Puede ser peor. No es con Tomás, papá. Es con León. Bueno, un mejor chico, pero no, tampoco. No estás parcitas. Papá, ¿qué querés? ¿Que termine en una torre encerrada bajo siete llaves? Sí, tejiendo también, si podés. Es novelera, que son noveleras. No son noveleras. Pero acá lo único novelero es usted. Que no me parece un padre del siglo XVIII. Y perdón, pero... Es una nena, es muy chica. Bueno, increíble, permiso. Soy como una princesa encerrada en una torre. Algún día, voy a dejar el pelo largo, largo, largo. Así viene el príncipe, me rescata, y yo le tiro mi pelo para que le se trepe. Igualmente. Con la suerte que tengo, se va a resbalar. ¿Quién será mi príncipe? ¿Quién será mi príncipe? ¿Quién será mi príncipe? Sí. Qué producción, ¿eh? Papá, esa camisita no la usaste nunca. Y el pelo, lo tenés como... distinto. Estoy igual que siempre, Andrés. No, no, no estás igual que siempre. Tenés como algo... Estoy esperando a alguien, así que... Estoy ocupado. ¿Sí? Así que bye. ¿Te vas? No, tú te vas. No, no, pero ponete a pensar. A los esquimales también... ¡Vete! 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 ¿Vas a tomar algo? No, gracias. Voy a esperar a Violeta. Ok.